Bueno, pues estamos llegando a la agencia municipal de Guaxantlán del Río, donde esta mañana está ya la presencia de las autoridades policíacas de la Secretaría de Seguridad Pública, está la Policía Estatal. Bueno, estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de evidencias desde la agencia municipal de Guaxantlán del Río, donde la noche de ayer y madrugada de hoy hubo un hecho violento entre habitantes de la agencia municipal de Santa Cruz, Laguna Santa Cruz, y de esta agencia municipal por la retención de la gente de Laguna Santa Cruz, que vino a pedir que liberaran una unidad que transportaba un grupo musical para la fiesta de Laguna Santa Cruz, y bueno, esta es la respuesta, son cuatro taxis calcinados. Bueno, tenemos presencia de las autoridades. Esto es lo que está ocurriendo, hasta el momento solamente hay presencia en esta comunidad de Guaxantlán del Río, de personal de la Secretaría de Seguridad Pública, del gobierno del estado, no hay ninguna presencia más de elementos del ejército o de la Guardia Nacional, como se había previsto, y bueno, así vive hoy la agencia municipal de Guaxantlán del Río, los habitantes en las calles y en esta comunidad permanece aún retenido el agente municipal de Laguna Santa Cruz. Bueno, vamos a ver si es posible ahorita hablar con alguno de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que se encuentran en este lugar. Estos son dos de los cuatro vehículos que sabemos que fueron quemados por habitantes, al parecer, de Laguna Santa Cruz. Totalmente calcinadas las unidades. Son dos vehículos que están aquí a simple vista, no sabemos dónde están las otras dos unidades, pero bueno, todavía está saliendo humo de esta unidad que hay un poco de papel o no sabemos qué es en el fondo, que se está aún quemando. Así están las cosas. Solamente personal de la Secretaría de Seguridad Pública permanece ya haciendo acto de presencia en este lugar y bueno, vamos a esperar a ver si vienen más autoridades para darles a conocer lo que está ocurriendo en este lugar. Estamos en la agencia municipal de Guasantlán del Río esta mañana, el domingo, les explicábamos ayer, en este lugar hubo la retención de una camioneta que transportaba el equipo musical de un grupo del municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, iba hacia la comunidad, la agencia municipal de Laguna Santa Cruz. Esta comunidad de Laguna Santa Cruz es la que mantiene cerrado el paso, después de San Mateo sigue Laguna Santa Cruz, tiene cerrado el paso a la comunidad de Santa María del Mar hace ya una década. Ayer vino el agente municipal a solicitar que les entregaran el equipo y dejaran pasar la camioneta y lo que tuvieron por respuesta es que lo retuvieron junto con doce policías comunitarios. Y bueno, ante esa detención vino a la gente de Laguna Santa Cruz y lo que hicieron es, después de un diálogo improductuoso, no hubo arreglo, prendieron lumbre a cuatro vehículos, esos son dos de ellos, y bueno, la situación se salió de control. También se habla de la casa del agente municipal de este lugar que fue quemada, no sabemos dónde es. Y también trasciende que sigue detenido el agente municipal de Laguna Santa Cruz y doce policías comunitarios o topiles, como se les conoce. Los dejamos con estas imágenes.